¡Bienvenidos a nuestro segundo vídeo de Tu Vida Lowcore! ¿Cuál es la actividad más barata que cueste cero euros? Pues sí, andar. Ahora mismo estoy en el municipio de Ollarzon y estoy aquí porque os quería enseñar un vídeo gorri que se llama Alditurri. Y lo podéis hacer tanto andando, sí, como aquí, como lo pone en bici, ¿sí? También hay mucha gente que se lo hace corriendo, vamos, que últimamente la actividad de correr se ha puesto muy de moda. ¿Qué significa la palabra vídeo gorri? La palabra vídeo gorri viene de Luskera, que es la lengua que se habla aquí en el País Vasco y significa camino rojo. Sí, camino rojo, pero el que yo estoy cruzando ahora mismo es como color teja, pero camino rojo. El vídeo gorri de Alditurri llega hasta la falda del monte Peñas de A. Tiene una longitud de 14 kilómetros ida y vuelta y un desnivel del 2,2% de media de fácil dificultad. En el tramo final llegamos a las minas de Alditurri con 20 siglos de historia, donde los romanos ya las explotaban en el siglo primero. Las minas se pueden visitar. Tienen varias visitas que oscilan entre los 3,20€ y los 9,60€. En la descripción os dejamos los enlaces para que podáis verlo vosotros mismos. Si os ha gustado este vídeo, por favor, suscribiros para que cuando vayamos haciendo los siguientes vídeos os avisen y así no os perdáis. Y si os ha encantado el vídeo, por favor, ¡dale al like! ¡Muchísimas gracias!